Gabino Barrera En un cuadro apuntado, su paño en bello enredado Calzones de banda, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero Descampesinos usaban huaraches y a veces arraizandaba Pero le gustaba pagar los variantes, la plata no le importaba La bolteria de caña en la mano, gritaba viva Zapata Como que la ranchera de niños soñaron, era hijo de buena mata Era alto bien dado, muy ancho de escaldas, su rostro mal engallado Su negra mirada un aire le daba al buque de otras montañas Gabino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo una noche que lo asesinaron, venía de a ver a su amada Por eso los descargas de maus se sonaron, sin darle tiempo de nada Gabino Barrera murió como un baile, los hombres que son bragados Por una morena perdió como pierde, los gallos en los tapados Gracias Gracias